Posición relativa de recta y plano Vamos a ver, una recta y un plano Lo más normal Lo más normal de la vida Es que se corten en un punto ¿Vale? Va el plano por ahí Pasa la recta, se cortan Y adiós, muy bueno Ya no te vuelvo a ver ¿Cómo puede ser? Pues la recta podría ser paralela al plano ¿Vale? ¿Y qué tiene que pasar para que la recta sea paralela al plano? Tiene que pasar Si yo tengo la recta aquí Que es paralela a este Fíjate que el vector normal del plano Tiene que ser perpendicular A la recta Entonces La única manera de que sean paralelos Es que El producto escalar del normal del plano Por el director de la recta Sea cero Significa Que son perpendiculares Y por tanto son La recta es paralela al plano El otro caso Se cortan en un punto A ver si no podemos inventar un plano Por ejemplo No facilito X más Y más Z Igual a cero ¿Y cómo me invento una recta que sea paralela a él? ¿Cómo me invento una recta que sea paralela a este plano? Mira que te dice Invéntate una recta que sea paralela La que te dé la gana ¿Tú qué harías? ¿Para que el vector normal? El vector normal sería 1, 1, 1 Y lo que tengo que buscar Es un vector director de la recta Que sea perpendicular Es decir que el producto escalar De este por este Sea cero Sería cero 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 demasiado Este sería No, no me gusta Si, vale, para todo Pero no me gusta Y que sea 1 menos 1 cero El producto escalar de esto por esto sería cero ¿Vale? Entonces Y me invento un punto por el que pasa Este es el vector directo de la recta Y para que sea paralelo Me inventa un punto que no pase por este O sea que no esté contenido en el plano Que no cumpla un punto que no cumpla esta ecuación Por ejemplo el 1, 2, 3 Por poner algo Entonces la recta sería 1 menos 1 cero 1, 2, 3 O sea una ecuación sería Menos x más 1 Igual a y menos 2 Y la otra sería Z igual a 3 X más y menos 3 igual a 0 Y 7 igual a 3 Este plano Es paralelo hasta recta Porque sí Fíjate que si sumas esto con esto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Gracias.